¿Qué es el acoso de los pasajeros internacionales en el aeropuerto de Cancún? Turoperadores que trabajan en el Caribe Mexicano se han quejado del acoso que reciben los pasajeros internacionales en el aeropuerto de Cancún por parte de taxistas, transportistas piratas y vendedores de tiempos compartidos, que a veces llega a ser salvaje y agresivo. Al pedido de orden también se ha sumado la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes y la Oficina de Visitantes y Convenciones, que señalaron las irregularidades que día a día suceden en la terminal a cargo del grupo aeroportuario del sureste. Los pasajeros se confunden de puerta de salida y ahí no están los representantes de sus empresas y los transportistas independientes los engañan para venderles los transportes. Hay que meter orden en el aeropuerto, no se puede ser un destino de clase mundial con esa recepción a los turistas, señaló Roberto Sintrón Gómez. La sensación de inseguridad en el aeropuerto de Cancún es un tema delicado para las autoridades, tal como reveló Reportour.mx luego del levantamiento de warning por parte de Estados Unidos.